¿Qué ha sido para ti ser hermano mayor de la cooperativa de San Vicente? Pues hombre, es un orgullo y se espera durante mucho tiempo para que llegue, lo que pasa es que solo dura un año, pero vamos, es muy bonito. Una vez en la vida, ¿no? Esto es una vez en la vida, efectivamente. Yo llevo apuntado desde que nací, 40 años. Y además tu familia es la encargada de vender, ¿no? Este año las rosquillas. Este año sí, yo soy el encargado, junto con los hermanos menores, de hacer la hoguera y luego de vender las rosquillas, que en este caso están mis hermanas. Bueno, y qué bonito eso, tú te hablas de tu vaina aquí en San Vicente, ¿no? La verdad que es como este en la vida. La verdad que sí, entonces, hay que vivirlo. Nada, muchas gracias. Gracias, gracias.